Santo, y entonamos esta alabanza a la gloria de nuestro Señor Jesucristo Una canción que no solamente se oye aquí Sino una canción que choca en el trono de la gracia Rebota y le rama una bendición que sobreabunda Y dice así Una canción que llegue al cielo Quiero entregarte Señor Y en cada palabra decir lo que siento Y como anhelo tu amor En el libro está Siempre me amarás Puedo descansar Señor Quiero decirte Te amo Te amo Señor Quiero decirte Te amo Te amo Señor Santo Todo pasa Pero tú permaneces Todo cambia A pesar de mil errores que cometa Siempre me amará Aleluya Aleluya Porque el amor del Señor Es eterno Desde ahora Y para siempre Aleluya Aleluya Nunca falla Es eterno Sempiterno Aleluya No se agota Está en la palabra En el libro está Siempre me amarás Puedo descansar Señor Puedo descansar Señor Aleluya Gloria a Dios Te amo Te amo Te amo Señor Y a su nombre Gloria Te amo Díselo con el corazón Te amo Te amo Señor Díselo con toda tu alma Que se oiga Que se oiga En el cielo Díselo con el Señor Que tú lo amas Si Él te amó A ti primero Aleluya Santo Aleluya Te amo Sí Con toda mi alma Señor Aleluya Te amo Te amo Porque eres bueno Porque para siempre Tu misericordia Te amo Por tu gracia Te amo Porque tú me amaste Primero Te amo Señor Porque me recataste Del lodo cenagoso Te amo Aleluya Porque eres Dios Poderoso Gracias Cristo Te amo Sí Yo te amo Te amo Señor Señor Y a su nombre Dios te bendiga Y Dios te guarde Está aquí mi parte Gracias 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 Gracias.